Hola gente hermosa de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, un video que ya me vienen pidiendo bastantes suscriptores y es aceite top de fragancias nacionales queremos conocer algunas fragancias que recomiendes de Argentina así que les voy a ofrecer y les voy a compartir cuáles son las tres fragancias que hoy estoy recomendando de aquí, de Argentina no tengo muchas, les voy a ser sincero, no tengo muchas pero bueno, estas tres están excelentes para tenerlas a mano y usarlas y vamos a comenzar son propuestas económicas y a su vez te van a aportar algo a la colección obviamente porque son bastante distintas entre sí vamos a comenzar con esta de abón que se llama Send for Men Send for Men Fresh Citrus de abón obviamente para usarla en verano, en primavera y tenemos una fragancia con una explosión cítrica imagínense, la explosión cítrica de arranque es de altísima calidad, no se percibe lo sintético porque es una explosión como si fuera de naranja, mandarina, lima verde pero en jugo, o sea aplicada en jugo, como un jugo dulce y se me viene la cabeza como tonalidades verdes y naranjas la verdad que excelente, excelente y lo estuve probando y tiene una fijación tranquilamente más de cuatro horas, cinco te va a estar durando, después queda bien al ras de piel pero proyecta dos horas estamos hablando de una fragancia por ejemplo esta, 250 pesos 250 pesos son 30 mililitros pero es una fragancia estupenda 30 o 50 mililitros a ver 30 mililitros así que está bárbara y ya, ya generó acá una ola cítrica bien alegre, chispeante para usar en primavera, verano sin dudas recomendadísima Scent Fresh Citrus de abón vamos en el puesto número 2 y de esta se está hablando mucho porque es un clon de Dior Savage versión Colbert Code fuimos a una tienda de perfumes aquí en Rosario y un amigo mío dice nah, que va a comprar Colbert eso es estamos hablando de 580 pesos más o menos y cuando yo la siento digo es muy parecida a Dior Savage estamos hablando de un parecido entre un 75 y un 80% con ese mix de pimienta con esa salida cítrica con un toquecito más dulce eso sí obviamente un toque más sintético pero estamos hablando de que tenés algo semejante a Dior Savage por ese precio y ya enseguida cuando me lo puse me empezaron a traer cumplidos parte de mi familia mi prima justo que estaba ahí mi tía dice que rica fragancia cuál es, cuál es, cuál es y sí, es esta es esta Colbert Code la verdad que generó una sensación un aura semejante o simila a Dior Savage y enseguida trajo un par de cumplidos ahí al toque así que más que recomendable Colbert Code la nueva propuesta muy similar a Dior Savage para usar ya les digo todo terreno igual apliquemos también la versatilidad similar a Dior Savage para usar primavera verano, invierno bien especiada un aroma como al limpio jabonoso pero picantito y sin medio cítico dulce especiado así que masculino versátil estupendo la súper recomiendo para tenerla obviamente la podés usar todos los días ponerte un poco y ya tenés una fragancia similar a Dior Savage y en el puesto número uno una revelación una revelación me encantó la calidad que tiene la originalidad de Rose Art Rose la fragancia Rose E.O. Colón es de Andrea Frigerio una modelo argentina y la verdad que me sorprendió fui a un local y digo ¿por qué no voy a entrar? tenía todo aroma se dedica a todos los aromas y cuando entro digo ¿hay alguna fragancia que sea para para hombre para mujer? ¿hay fragancias así femenina y masculina? me dice sí, sí acá tenemos tenía tres una de vetiver una color roja que era de Woody madera de Wood el Woody y y pimienta y tenía esta y es una fragancia encantadora es una fragancia encantadora media licorada tiene una una rosa con un toque de Wood pero con un fondo de vainilla y clariné tiene un toque de azafrán pimienta negra y y un toquecito de ¿qué era? ah y un toquecito de vainilla es algo impresionante para usar para una salida nocturna para una cita romántica es unisex pero tranquilamente mi piel me queda fantástica gente estamos hablando de una duración de más de 6 horas y una proyección de 2 horas pero muy placentera es exquisita esta fragancia es un toque licorada con un toque dulzón floral especiadito obviamente con la madera de Wood impresionante la super recomiendo y esta fragancia me salió 650 pesos obviamente 30 mililitros pero usas para salidas románticas para cena noches especiales tener una armita así bien original con un aroma exquisito así que para tener muy en cuenta este top número 1 ya me quiero comprar la versión más grande y es una fragancia excelente que quieren que les diga eso si se vende en locales exclusivos de roses a rose o hay que ir a la página al sitio web así que bueno todo se puede conseguir cuando verdaderamente deseamos una fragancia deseamos y la tenemos en la cabeza vamos a hacer lo posible por tenerla y eso es bien de un apasionado por los aromas así que a buscar si están lejos geográficamente aquí de Argentina se puede hay que hacernos contactos hay que crecer en la comunidad para poder también estar consiguiendo fragancias entre aquí ser parte de la comunidad así que les mando un gran abrazo y siganme en Instagram para estar más en contacto todavía y escuchando sus sugerencias nos vemos en el próximo video ¡Gracias!